Siguen los actores armados creando zozobra y pánico en la comunidad. En las horas de la tarde de ese miércoles se registró un nuevo homicidio en el puerto de Buenaventura. La escena del crimen fue un local de apuestas ubicado entre el barrio Pampalinda y Bellavista. La víctima se encontraba al interior de este recinto. Las versiones que rodean ese suceso se desconocen hasta el momento. Las autoridades, una vez alertada de lo sucedido, hicieron presencia en el lugar del crimen para iniciar con las investigaciones pertinentes. La víctima al momento no ha sido identificada.